El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores presentó un retroceso de 1.2% para cerrar en las 47.558 unidades. En el mercado cambiario, el dólar a la compra cerró en 18.45 pesos y a la venta en 19.30 pesos. Entre tanto, el euro se cotizó en 21.97 pesos a la compra y en 22 pesos a la venta. ¡Gracias por ver el video!